Hola, hello, salud, ya soy Zela y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un video totalmente diferente de los que tenemos en el canal, pero es que Paulette, una de las youtubers que yo más admiro, de las que me puedo quedar horas viendo sus videos, me taggeó en este tag, válgame la redundancia, y obviamente aquí estoy cumpliéndole, además que me pareció un tag súper lindo, así que hoy les traigo el tag del youtuber Honesto creado por Calle y Poche. ¿Qué youtuber me inspira? Bueno, creo que son muchísimos, pero digamos que tengo como tres de los que pues me he inspirado bastante. Empecemos primero por Paulette, la que me etiquetó en este lindo video. Ha sido una chica que se la ha luchado muchísimo en esta plataforma de YouTube. Realmente, para todo lo que ella hace y para todo lo que ella crea que es como tan perfecto, como tan estético y con muchísima investigación también, siento que hasta le faltarían muchísimos millones más de suscriptores. Está a punto de llegar al millón y la felicito totalmente por eso, pero siento que merecería muchísimos más. Tiene un documental que cuando yo lo veo me siento totalmente identificada porque sí, mi canal ha crecido muy lento y ella al principio también fue así y en ese momento como que ya explotó, como que ya salió la luz para ella y siento que algún día podré ser así de grande como lo está logrando ella. El segundo youtuber, yo creo que ustedes ya lo conocen, lo he mencionado, me imagino que los tengo con dolor de cabeza de tanto hablarles de él, pero claro, es Alan por el mundo, este youtuber de viajes que me inspira muchísimo. Primero porque es demasiado constante, segundo porque la producción de este hombre que tiene en los videos es espectacular, tomas cinematográficas y cosas que él literalmente lo hace solo. Muchas veces cuando viaja con un amigo o alguien que lo ayuda, pero normalmente viaja completamente solo. No sé, a mí me encanta este hombre, aparte de los lugares que ha visitado, todos los países que ha visitado, viajar para él es su trabajo, que es lo que yo quiero hacer algún día en mi vida. Y el tercer youtuber que también me ha inspirado, pero eso fue ya como últimamente, es Luisito Comunica. No sabía que él también hacía videos de viajes y lo descubrí hace muy poco tiempo, de hecho cuando estuvo en Berlín fue que yo dije, bueno, vamos a darle la oportunidad porque es que como mantenía con algunos youtubers que a mí realmente como que no me gustan. Entonces pensé que también hacía ese tipo de temas como ellos, pero luego le dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Vi que venía para Alemania y me puse a los videos de este hombre y la verdad, quedé encantada, enamorada, tiene su estilo propio. Y me empecé a inspirar de él, de esos tips, de esas cosas curiosas que él dice en algunos países. Entonces como que eso dije, bueno, lo voy a hacer en mi canal también porque aparte de que viajemos también tenemos que aprender y eso también tenemos que enseñárselo a nuestros suscriptores. Entonces pues como por ese ladito me inspiré con él. ¿Youtubers que admiras? Uno que lo sepa, uno que puede que lo sepa y otro que merece mucho más público. Bueno, youtuber que admiro que puede que lo sepa, tal vez Alan por el mundo, espero que lo sepa. En serio, es que de verdad yo como que en cada foto le escribo Alan, te admiro, Alan, te admiro. O sea, estoy loca, yo sé. Y obviamente Paulette también sabe que la admiro muchísimo. Youtuber que merezca mucho más reconocimiento. Bueno, tengo varios, pero les quiero decir los que realmente sí son muy constantes, que tengo tres. Bueno, primero está mi amigo Juan López Vlogs, que yo subí un video sobre él, que es un colombiano que vive en Tailandia, es una persona demasiado constante con su canal y admiro muchísimo eso. Tiene videos de mucho interés, a mí me encanta verlo porque tiene datos muy interesantes acerca de Tailandia, además que también se ha pegado a sus viajesitos. Definitivamente Juan López Vlogs, por favor, vayan y síganlo, que ese hombre merece mucho, mucho apoyo. La otra es una chica que apenas están comenzando con esto de canal de YouTube, pero ya había empezado con un blog así escrito. Es una chica que la conocí en Colombia, ella trabajó en Caracol Televisión, se llama Carolina Arcila. Esa chica me encanta como todo su trabajo, todo el esfuerzo que le mete. La admiro muchísimo por lo que hace porque aparte de que hace los videos en el canal de YouTube, escribe también y escribe muy bonito. Y siento que esas dos combinaciones requieren muchísimo esfuerzo. Ella vive en Nueva York y por ahora se ha dedicado como a hacer cositas de qué hacer en Nueva York. Entonces siento que Carolina merece muchos seguidores. Y como tercera YouTuber, que también creo que merece muchísimo reconocimiento, es una chica que se llama Valeria Sandoval. Ella es una caleña que vive en Miami. Por alguna razón siempre que la veo me recuerda muchísimo a Venezuela también porque ella tiene como una conexión bastante grande con este país. Tiene la vida que yo quisiera tener porque es una bailarina, o sea, súper profesional, súper pro. O sea, esa niña baila la cosa más espectacular todo el mundo. Ella, digamos que en este momento ha crecido muchísimo en Instagram y ella empezó a hacer su canal de YouTube. O ya lo tenía hace mucho tiempo, pero ahorita como que ha sido muy constante. Videos muy chéveres que me río muchísimo y sus amigas, que me tiene rodeada con sus amigas y siento, no sé, me siento como si fuéramos parceras. Ella le dice a todo el mundo, mi parcero, mi parcero, y no sé, siento que esa niña merece mucho reconocimiento. Entonces me encantaría que fueran y le dijeran que viera este video porque de verdad siento que merece muchísimo reconocimiento en YouTube. Y que YouTuber que no sepa que lo admiro y porque de hecho tampoco nunca les he comentado, pero siempre estoy ahí pendiente cuando suben un video y son los chicos de Brosnación. Estos chicos a mí me fascinan, me encantan sus videos, como toda esa vibra tan espectacular que le meten a cada uno. Los planos tan lindos que hacen con algo como tan sencillo de estar en la casa y hacer unos planos súper cinematográficos. La edición de los videos es increíble, me encantaría editar como ellos. Me miro muchísimo, así que sí, familia Brosner. ¿Qué YouTuber me ha gustado o he tenido alguna relación? Bueno, no conozco a ningún YouTuber así como famoso, así de que yo lo conozca frente a frente. No conozco a ninguno, la verdad, nunca he tenido la oportunidad. Les hablo, pero nunca me responden. Pero así que me parezca lindo, hay un chico, hay un español muy, muy lindo y también hemos tenido la oportunidad de hablar y es un chico que se llama Mike Aventuras, también es de viajes. Ay, qué pena, ojalá no haya venido. ¿A qué YouTuber le pedirías perdón por algo? Bueno, es como lo dije anteriormente, no conozco a ningún YouTuber, por ende no he tenido ninguna pelea con ningún YouTuber y espero jamás tenerlo, o sea, el día que crezcamos y que empecemos a hacer colaboraciones con todos los YouTubers grandes de Colombia, de Latinoamérica, del mundo. Espero nunca pelearme con ellos. ¿Con quién tuviste una bonita experiencia al conocer? Que yo me acuerdo... no, pues a ver. El Mindo lo conocí en una situación bastante agradable y me llevé una buena impresión de él. Al principio como que no me gustaba mucho su contenido y sentía que era una persona como muy crecida y luego tuvimos la oportunidad de trabajar juntos o bueno, pues sí, como trabajar en el mismo lugar en el Festival de Verano en San Andrés y ahí lo conocí y es una persona totalmente bacana, me encantó su personalidad y desde ahí empecé como a consumir su contenido y me gustó muchísimo. Es una persona muy chora, entonces digamos que el del Mindo me llevé una muy buena impresión y además nos conocimos en un lugar paradisíaco y maravilloso que más que recordarlo así de esa manera. Hombre y mujer de habla hispano más atractivo. Yuyita, que a mí de esa niña me parece divina, una chica que sin necesidad de ser exuberante y mostrarte más, se hace querer. Entonces digamos que Yuyita me encanta, me fascina, es muy sexy, muy bonita. Y una chica chilena que ahorita está rastrando con todo internet y es Inamor. Qué mujer tan linda, o sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo le hice? O sea, porque hay gente tan privilegiada en la vida y es esta mujer, Dios mío, es que es una divina mamacita, unos ojos espectaculares. Ella se puede levantar con la ojera de aquí a acá y no se le va a notar o se va a ver perfecta porque le va a combinar con su piel, no sé, a mí esa niña me parece una mamacita y los que la conocen saben que, literal, Inamor, mamacita de arriba a abajo. Antes de YouTube, ¿de quién fuiste fan? Mi primita y yo éramos fan número uno de unos filipinos que hacían videos de, como de mímica, que ponían una canción y empezaban a hacer musarañas y eran súper caseros los videos, pero mientras nos podíamos quedar horas viendo esos videos y, literal, de la risa. Creo que se llamaba Momoy Palaboy y luego, después de ellos, como que no volví a consumir YouTube hasta que empezó como todo el boom de los YouTubers latinoamericanos y empecé a consumir Whatever Tomorrow, Germán Garmendia. Luego empecé a ver, digamos que Kaeli y, bueno, eran como esos tres los que me veía. ¿Con qué YouTuber me gustaría quedarme encerrada en un ascensor? Con Dasha Huesca, porque la personalidad de ella me fascina. Es una persona demasiado loca que no le importa lo que piense la gente, entonces creo que las dos encerradas en un ascensor haríamos explosión porque ella tiene como un humor de doble sentido que a mí me encanta y que yo lo tengo también, pero, obviamente, en cámara no lo voy a hacer porque yo sé que me ven muchos niños chiquiticos, pero aquí, aquí, cuando me conozcan van a ver que soy un poquito así como Dasha Huesca. No tanto como ella, pero siento que las dos encerradas en un ascensor haríamos explosión y yo no pararía de reírme. ¿De qué YouTubers tienes las notificaciones encendidas? Creo que varios. ¿Que me acuerdes de Paulette? Dios Nación, de Yuya, Dasha Huesca, de Alán por el Mundo, de Luisito Comuní, de Maribel TV, que es una chica que también hace videos de estilo de vida en Alemania y muchos, muchos, es que de verdad ni me acuerdo. Creo que siempre que me gusta mucho un YouTuber, lo primero que hago es suscripción, like al video y campanita activada. Entonces, sí, tengo muchísimos, muchas campanitas por ahí activadas, así que ese celular mantiene con muchas notificaciones. Los dos últimos videos que viste. Bueno, aquí tengo el celular y todos vamos a revisar. Bueno, está el tag del YouTuber honesto de Paulette, el que hizo Paulette, pero pues obviamente es porque necesitaba las preguntas. Trillizas imitando fotos Tumblr, Tumblr, no sé. Ay no, esto es demasiado nuevo para mí. Tumblr, de las trillizas catalano, que fueron unas chicas que descubrí hace poquito que son trillizas y me encantaron, me fascinaron. Y bueno, la de cómo hice para que YouTube se vuelva mi trabajo, de Valeria Basurco. ¿A qué YouTuber extrañas? Los videos que me dan antes de Germán Garment, o sea, siento que si no volvió a subir los mismos que hacía hace cuatro años y si los hace creo que ha subido como, sube como uno de esos cada año y lo extraño mucho porque de verdad yo podía estar horas viéndome sus videos así a maratón, entonces extraño mucho la calidad de los videos que tenía en ese entonces. Escríbele o llama a algún YouTuber y dile que lo amas. Como no tengo el celular de ningún YouTuber famoso que ustedes conozcan ni tampoco es que yo les escriba y me contesten o me lea o por lo menos entonces no sé a quién hacérselo, a quién se lo hacemos. Bueno, picámosle a Adam por el mundo que lo extraño, ¿vale? Entonces se lo vamos a hacer por el Instagram. No me voy a leer ni me voy a responder, pero... Y recomiendo un canal, recomiendo un canal de una rusa que hace poco estuvo aquí en Colombia creo que varios ya la conocen, no ha crecido tampoco mucho pero siento que sus videos son bastante interesantes ella es localingüista, es una chica rusa pero que habla perfectamente el español y otros cuatro idiomas más me parece una chica con un corazón muy grande y que aparte de que ama su patria ama todas las culturas del mundo y la admiro muchísimo así que aquí está localingüista. Y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo de verdad me encantó este tag me parece... o sea, hasta me llené bonita energía estoy así como súper feliz de haber hablado de los que me inspiran y de las personas que merecen lo mejor en esta plataforma porque yo también lo he luchado y sé lo difícil que es crecer aquí en YouTube pero vamos con todas y nos unimos todos, vamos con todas de verdad muchísimas gracias a Paulette por haberme etiquetado en este video me hizo salir de mi zona de confort entonces eso me pareció súper bacano muy chévere, me encantó hacer este tipo de tags me siento como una youtuber real no sé y muchas gracias a Calli Poche por haber creado el contraste youtuber hipócrita o sea, el youtuber hipócrita es chévere bacano, el chismesito uno se mete porque hay el chismesito a ver con quién se ha peleado pero no me gustaba mucho como para hacerlo en mi canal pero este definitivamente me encantó me fascinó así que muchísimas gracias a las creadoras y por último voy a etiquetar a tres personitas para que lo hagan la primera es Valeria Sandoval espero que... o me ayuden por favor a que ya lo vea igual yo le voy a escribir a ver si de pronto me contesta vayan y diganle que la etiqueté en este video para que tenga tarea y lo haga también voy a etiquetar a Juan Pablo Juan Pablo y también voy a mencionar a Juan López Vlux a mi amigo para que lo haga y aquí más y ya creo que a ellos dos sí para que tengan ahí su tarea de hacer el tag del youtuber honesto y recuerden que si les gustó este video denle manito arriba suscríbanse en mi canal comparte con todos tus amigos como siempre bajar mis redes sociales aquí abajo para que me preguntes todo acerca de mis viajes recuerden nuestro correo viajero no se les olvide de eso que ahí estoy yo respondiendo acá consejos que necesiten y lo siento más adiós guapo quita chiste mua chau 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 Gracias por ver el video.